bueno soy un médico de familia que vamos a hablar hoy de la problemática de las complicaciones que tenemos en los centros de salud en la atención primaria para abordar los problemas de salud mental aparte de la pandemia del problema que hemos tenido en este tiempo con la pandemia del cobi 19 estamos viviendo una situación bastante trágica podríamos decir porque la problemática que tenemos en los centros de salud en atención primaria a la hora de abordar la salud mental estamos viendo pacientes con cupos excesivamente altos con una media de pacientes por día de unos 60 70 a veces 80 pacientes cuando nos falta algún compañero y tenemos que cubrir ese hueco y por supuesto a esto se añade las demandas urgentes esto va en detrimento de un abandono de la salud mental en atención primaria sobre todo aquellas patologías que hasta ahora las podíamos llevar perfectamente los médicos de familia habla de trastornos adaptativos de síntomas depresivos de cuadros de ansiedad donde más o menos el abordaje después de una buena anamnesis y de una exploración detallada que podía llevar entre media hora tres cuartos de hora ahora en principio estamos desbordados y prácticamente no tenemos ninguna posibilidad de abordar estas patologías en el tiempo que exigen y que sea adecuado para los pacientes por no decir aquellas patologías ya que ya son graves ya son importantes como cuando hay una manifestación una 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 verbalización de ideas autolíticas cuando hay sintomatología psicótica que exige un abordaje urgente entonces estas situaciones en el mejor de los casos puede acabar en urgencias hospitalarias y en el peor de los casos con atraciones de conducta que pueden poner en riesgo y en peligro la vida de los que rodean al paciente y del mismo paciente con lo cual el llamamiento en estos en esta problemática del abordaje de salud mental en las consultas de atención primaria es que necesitamos más recursos sobre todo humanos porque estamos desbordados desde el punto de vista de las consultas no tenemos tiempo ya hablamos ya no hablamos de diez minutos a veces son dos tres minutos por paciente y donde abordar un o enfocar un tema de salud mental en este tiempo es totalmente imposible qué ocurre son pacientes que a veces no acuden a consulta pueden acudir en urgencias hospitalarias sobre atención primaria sobrecargando también las urgencias y en el peor de los casos con atraciones de conducta o riesgo autolítico riesgo de suicidio que en principio se debe se debería evitar bueno es un llamamiento para aumentar los recursos sobre todo humanos aumentar el número de profesionales la atención primaria está capacitada lo que no está capacitada es con la cantidad de pacientes que tenemos que ver con la cantidad de demanda que tenemos que ver diariamente para hacer un abordaje correcto de estos pacientes que demandan un problema su mental serio y que en otras condiciones y las podíamos y lo podemos solucionar y ahora prácticamente estamos desbordados muchas gracias en nombre de todos los médicos de familia de atención primaria aquí yo estoy yo trabajo en un centro de salud de Miguel Turra que está en la provincia de Ciudad Real que es un centro de salud urbano muy con una población importante bueno esto sabemos que en cada centro pues puede haber unas características y unas connotaciones diferentes pero la tónica general es el exceso de demanda que hay en atención primaria y la dificultad de poder llegar a todos los pacientes y sobre todo con problemas de salud mental muchas gracias